Esta marcha fue en respaldo a Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, quien esta semana cumple sus 100 días en funciones. A la caminata se unieron miembros de la Unión de Taxistas de la SUAI, que agrupa 65 cooperativas y unos 2.200 socios, quienes piden la eliminación de los fotosensores ubicados en varios sectores como la avenida Ordoñiz Lazo. También estuvo presente el vicealcalde de la ciudad de Cuenca, los Ediles, Fabián Ledesma, Andrés Lugalde, Diego Morales, además de algunos empleados del municipio de Cuenca. Igualmente estuvieron agrupaciones de vendedores, ambulantes que trabajan en la ciudad y que han solicitado a la municipalidad se les asigne un espacio para trabajar de manera formal en la venta de varios productos. Informó para Telecuenca, el canal de la ciudad, Mauricio Lupercio.